Inicia la temporada de chile en Nogada. Por fin ha llegado la temporada de chiles en Nogada, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía mexicana. Su origen se remonta al siglo XIX en Puebla, donde fueron creados por monjas como una exquisitez dedicada a Agustín de Iturbide. El platillo llegó para quedarse, pues es apreciado por su equilibrio entre lo dulce y lo salado, así como por la riqueza de sabores y texturas. Además de ser deliciosos, los chiles en Nogada son un símbolo de la identidad nacional y destacan la belleza y diversidad de la cocina mexicana. ¿Y tú cuándo vas por el tuyo?